Oración de la mañana Señor, gracias por haberme bendecido hoy nuevamente con la vida, la salud y la gracia de gozar de un nuevo día. Te ofrezco en él cada paso, cada actividad, cada acierto y todo aquello que quizás no me convenga, pero que por tu voluntad debo ocurrir. Toma mi cuerpo, toma mi alma, toma mis decisiones, bríndame sabiduría, bendice mi ser, concédeme amor para realizar mi trabajo, prudencia para tratar mi prójimo y paciencia para sobrellevar las dificultades y adversidades de este día. En esta mañana, amado Padre, dueño y creador de todos los bienes y de toda bendición, dígnate escuchar con generosidad esta oración, en la cual clamo por salir bien librado y ser exitoso en mis actividades, para lo cual, yendo de tu mano y anteponiéndome a la adversidad y dificultad de cada día, busco que todo redunde, no solo en mi bien, sino en el bien de mis seres amados más cercanos y de toda persona que hoy se habrá de relacionar contigo. Glorioso Creador, no desprecies hoy mi oración, que en esta mañana desde mi fe te ofrezco. Tú que eres Dios de generosidad y abundancia, multiplica en este día las bendiciones que en mis negocios y actividades me concederás. Deja que mis esfuerzos humanos, débiles e incapaces, se unan a tus esfuerzos sobrenaturales que todo lo pueden. Bendice en todo lo que hago el éxito, los resultados y el sacrificio que hoy he de ofrecer. Antes de terminar esta oración, recibe nuestro más grande y profundo sentimiento de gratitud por este día que acaba de iniciar y que es gratuidad por tu amor y bondad hacia quienes caminamos y peregrinamos con la esperanza puesta solo en ti. No desprecies nuestra oración y súplica en momentos de necesidad, en momentos de preocupación y cuando la soledad y la tristeza invaden nuestro corazón. Gracias, Señor, por lo bueno. Gracias, Señor, por lo que a nuestro juicio no es bueno, pero que Tú lo permites buscando nuestro bien, nuestra felicidad y la grandeza de nuestro ser espiritual para cuando lleguemos a Tu presencia. Amén.